Hola, bienvenidos a este día 20 de nuestra consagración a San José. Meditamos hoy en José el Realista. El Papa Francisco escribe, La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más. La realidad es su misteriosa irreductibilidad y complejidad. Es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sombras. Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelen. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía asumiendo la responsabilidad en primera persona. Leemos en la primera carta a los tesalonicenses. Si realmente creemos que Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y amándonos en el camino, entonces cada circunstancia se convierte en una nueva posibilidad, una nueva forma de entendimientos, visiones y esperanzas. La tradición espiritual cristiana llama esto la providencia de Dios. Dios no está distante mirándonos de lejos, sino que conoce con delicado amor y cuidado cada gorrión que vuela por el cielo y la cantidad de cabellos de tu cabeza. Esa es la nueva, la buena nueva de Jesús, que verdaderamente puede liberarnos y hacer nuevas todas las cosas. José vivió esa realidad. Les confieso que como sacerdote, a veces me da un poco de gracia escuchar a las personas que dicen Padre, ore por mí, porque Dios a usted lo escucha mucho más. En algunos casos llegan y me dicen Padre, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. En esas sí se las creo, porque es maravilloso el poder saber de que en mis manos se da el milagro de la presencia de Jesús. Que el Padre nos envía el cuerpo y la sangre de Jesús por medio de unas oraciones, de unos gestos y de unas acciones en las cuales yo como sacerdote estoy involucrado. Pero lo que más me interesa de esto es que muchas personas piensan que Dios me escucha a mí porque soy su ministro, pero el Señor nos escucha a todos. Y ahí es donde este día de la consagración nos lleva a reflexionar. José el realista nos enseña a pensar cómo es que Dios camina con nosotros, hace experiencia con nosotros, pero cómo es que nosotros a veces estamos lejos de la realidad. Pensamos que por orar, por hacer novenas, por ser sacerdotes, por rezar el rosario, por venir a misa todos los días, que nada malo está supuesto a pasarnos, que todo en nuestra vida tiene que ser color de rosas. Aparecen María y José en la escena y nos dicen, un momentico, si nosotros somos los padres aquí en la tierra de Jesús y tuvimos que pasar tantos sufrimientos y tantos dolores, cómo es que tú piensas que no puedes pasar por la misma situación. Y vienen María y José y nos dan la clave. La clave es tener frente a nosotros la realidad, que Dios no nos abandona nunca, que Dios no nos deja nunca, que Dios siempre nos va acompañando en el camino y aunque no nos dé respuestas inmediatas, nosotros que estamos acostumbrados a que todo lo queremos ya mismo, que Dios siempre sabe que es lo mejor y que nosotros tenemos que ser realistas y dejarnos sorprender por Dios, que Dios se nos aparezca y nos diga, tal vez tú querías esto, pero yo te doy esto que es mucho mejor. José lo entendió muy bien. Él tenía un plan, un proyecto, una visión, formar un hogar según su propio deseo, pero Dios se le apareció y le dijo, te tengo una propuesta diferente. La aceptó y su vida cambió y se transformó completamente. Pidámosle a San José que ore por nosotros durante esta consagración, ya que estamos tan cerca al día, gran día de la consagración, que nosotros aprendamos a leer la realidad de nuestra vida poniéndonos los lentes de la fe, de la fe que él tuvo para poder vivir su día a día, de la fe que él tuvo para mirar cuál era la realidad que Dios quería para él, el plan y el proyecto que Dios tenía, y que nosotros, como él, podamos seguir esas huellas y esos pasos que nos va dejando el Señor a lo largo del camino. Reflexionemos. ¿Has experimentado ver la vida a través del lente del realismo cristiano, escuchando la voz de Dios en las circunstancias de tu vida diaria? Mira una situación desafiante en tu vida hoy. ¿Qué podría estar diciendo Dios a través de eso en este momento? Pídele a San José, el antepasado al realismo cristiano, que confías plenamente como él, en que Dios puede y hará todas las cosas nuevas. Oremos. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Y que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.